¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Una salida a la felicidad. Bueno, en este episodio toca reforma, como bien sabéis. Y bueno, también sabéis que la planta de abajo está absolutamente toda ya reformada. Y en este episodio vamos a comenzar con la reforma de la segunda planta. Bueno, aquí Elvira, no sé si es que se va a dormir o qué va a hacer. Pero bueno, antes de empezar a jugar el gameplay de reforma, quería enseñaros el árbol genealógico de la familia Lápida. Porque es que es muy digno de ver. Como bien sabéis, con la actualización que hemos tenido ahora en febrero, tenemos el árbol genealógico, cosa que me encanta. Y aquí tenemos toda la descendencia de Elvira Lápida y de Alejandro. Los 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos que han tenido en común, ¿vale? Este es Víctor, que ya sabéis que vive fuera. Y aquí tenemos a Alejandro y a Casandra y al fallecido Homero Lápida, que Homero muere por vejez, como bien veis. Este es el árbol genealógico tan curioso que tenemos aquí. Y bueno, ya sabéis que tiene en común media hermana, hermanastra de toda la vida de Dios, madre, padre, etc. Y aquí sale como cónyuge de Elvira Lápida, padrasto. Ahí está, ahora sí que sale, muy bien. Padre, muerte por vejez. Solo quería enseñaros esto porque me parece muy, muy curioso en el nuevo árbol genealógico. Que ya sabéis que a mí me encantan. Bien, voy a quitar las cuadrículas porque me gusta sin ellas. Y vamos a empezar a redecorar. Fue lo que viene siendo esta zona de aquí, que es la del pasillo. Y si me da tiempo, quiero hacer también este baño, ¿vale? Y luego ya seguiremos con la habitación de Homero y de Alejandro. Que seguramente la pase a esta zona de aquí de la casa, con el baño privado. Y esta va a ser la habitación de este... De Pablo, ¿cómo se llamaba este? ¿O cómo se llamaba? No me acuerdo. De uno de los hijos, vaya. Pero hoy toca esta zona de aquí. Así que voy a quitar todos los muebles y regreso. Pues bien, ya he quitado todos los muebles feos, horrendos, que había por aquí. Y bueno, voy a empezar a construir. Vale, el pasillo va a ser del mismo color que el de abajo, para que no resalte mucho las diferencias de color, ¿vale? Este color, ya sabéis, el mismo que el de aquí abajo. Ese amarillo que tanto nos gustaba. Pero le voy a poner el detalle de la pared blanca también. Porque me pareció muy bonito como quedó. Entonces se lo voy a dejar. Y al hueco este de la escalera también, ¿vale? A ver, esto por aquí, así. Por aquí, tiki, 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 tiki. Vale, así. Porque me gusta, ¿vale? Y el resto va a quedar, pues, de ese color. Yo creo que esto, si lo pongo así... El contraste, ¿qué tal queda? ¿Cómo os parece, chicos? Yo creo que queda bien, ¿eh? Yo creo que así queda bien. Aunque me convence más que sea de este color. Fíjate lo que te digo. Sí. Mucho mejor. Y esa pared, de ese color. Vale. Pues así va a quedar. Lo que pasa es que no me deja poner... Ahora. Vale. Correctísimo. Vale. Aquí quiero poner una colección de cuadros, ¿vale? Yo creo que quedaría muy bien. Voy a poner la iluminación. Lo primero. Vamos a ver. Por aquí... Por aquí... Las puertas las tendré que cambiar en algún momento, supongo. Vale. Muy importante. Iluminaciones... Bueno, este se me ha ido. Por favor. Iluminación. Póngase usted bien. Vale. Y por aquí, pues ya sabéis. Más iluminación. A ver, no te bajes. Ahí. Vale. Bien. El baño, como veis, también le he tocado. Pero bueno, eso si nos da tiempo, lo haremos. Si no, pues ya sabéis. Vale. El suelo lo voy a poner también del mismo color que el de abajo. Vale. Porque el oscuro no me gusta cómo queda realmente. Este sí. Mirad qué chulo, ¿eh? Con el color claro alegra un montón las estancias. Con lo cual, así se va a quedar. Bien. Aquí tienen puesto una zona del piano y tal. Y me ha gustado mucho la idea que tenían organizada. Así que se la voy a intentar poner más o menos igual, ¿vale? Vamos a coger el piano. A ver. ¿Dónde tienen aquí esta gente organizado el piano? Actividades y habilidades. Por aquí. Imagino que estarán por aquí el señor piano. El piano. Aquí. Piano de cola. Este es el piano antiguo genio clásico que se desbloquea con las habilidades estas. Con las recompensas de profesiones. Pero bueno. Le voy a poner este. Y si lo voy a poner en color blanco. Porque queda muchísimo mejor. Como estáis viendo. Pero mucho, mucho mejor. Voy a activar el move objects ahora mismo porque se me ha olvidado. Testing. A ver. Testing. Seeds. True. Y el pb. Move objects. On. Y ya está activado. Vale. Y solo con eso podemos subir y bajar objetos. Porque siempre, siempre me lo preguntáis. Entonces pues ya os respondo. Voy a coger las mismas de estas. Las mismas. Así. Aunque queden un poco más. Más para arriba. Pero se lo voy a poner así. Correctísimo. Vale. Y vamos a empezar. A decorar un poco esta. Esta zonita de aquí. Quiero poner algo de musicam. Así que a ver. Vamos a poner music. Vale. Una mesita. Me encontré el otro día. Decorando. Una mesa que me gustó muchísimo. A ver. Superficies. Pero ya no me acuerdo si eran por beneficio. Esta. Pero. ¿Qué tal queda? ¿Qué tal queda con el? Es como muy rústica, ¿verdad? Pero. Es bonita. Pero queda muy rústica. Pero. Pero puede quedar bien. A verlo en distintos colores. ¿Qué tal? El asunto. Eh. Oye. Pues no sé. ¿Qué os parece? ¿Cómo os parece que queda? A mí no me. No me termina de disgustar del todo. ¿Eh? Me parece que queda bien. Voy a subir las ventanas. Eso sí. Un poquito más. Porque estaban muy a ras del suelo. Las tenían ellos así. Pero bueno. Y voy a poner aquí. Ese equipo de música que hemos visto. Este es un reproductor de música. Este es un reproductor de música. Un gramófono. Nunca me sale el nombre. No sé por qué. Pero nunca me sale el nombre de eso. Vale. Voy a subir el objeto. Y lo voy a hacer con el 9. ¿Veis? Que lo estoy subiendo. Con el 9. Y para bajarlo con el 0. ¿Vale? Ahí lo estáis viendo. Porque siempre. Siempre me lo preguntáis. Entonces. Bueno. Pues ya. Ya os digo. Es el 0. Y el 9. Para subir y bajar. Bien. A ver. Oh. Mirad. El gnomo del aniversario. Voy a poner una por aquí. Y quizás algo de flores. Estaría bien. A ver. ¿Qué tal quedaría algo? Algo así. Pues queda bien. ¿No chicos? ¿Qué os parece? A mí me parece. Me parece que queda bastante bien. Vale. Y una alfombrita. Como tenían ellos aquí debajo del piano. Pues también estaría bien. A ver. ¿Qué tipo de alfombras tiene? Estas son demasiado grandes. A ver. Una redonda. Estaría bien. A ver. A ver. A ver qué tal. Si los cambiamos de colores. Esta no queda mal. Ahí. Más o menos. Bien. Vamos a centrarla. Muy importante. Ya sé que a veces soy demasiado detallista. Pero ¿qué le voy a hacer? Viene en mi naturaleza. Viene en mi naturaleza. Voy a subir este objeto. Le voy a poner aquí. Más subido. A ver. Que no quede suspendido en el aire. Porque no me gustaría. ¿Veis? Hay que mirarlo muchas veces. Hay que mirarlo desde varias perspectivas. Para que no quede suspendido. En el aire. Y para que no quede mal. Porque ¿veis que queda suspendido en el aire? Pues entonces eso hay que bajarlo con un cero. Y listo. Y luego ya se pone ahí. Listo. Ay, ay, ay. Qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. Ay, ay, aquí me voy. Vale. Ahora vamos a decoración. A ver. Vamos a poner. A ver qué podemos poner más por aquí. Y... Pues casi que ese está... Está bien ese, eh. Casi que mejor. Lo creo. Pero bueno. Demasiado clásico tal vez. Para lo que estoy buscando. Alguien por aquí. Estaría bien algo de partituras. O así por aquí. Le daría ese detalle que falta. Pero bueno. Sigue estando igual de bien. Me parece. Unas velitas. Ay, unas velitas. Quedarían súper mágicas. Vamos a subirlas. Así. Y vamos a ponerlas por ahí. Pero no. Vamos a subirlo un poquito más. Unas velas en el piano. Igual algún músico me mata por hacer esto. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Me gusta como queda. Con lo cual va a quedar así. Vale. También tenían por aquí. Más instrumentos musicales. Tenían. Aparte de. De un caballete. Que sí que lo tenían puesto por aquí. Yo se lo voy a dejar también. Por aquí. Porque ellos son muy artistas. Tenían también. Un violín de cuerdas. Que se lo voy a dejar por aquí. Y una guitarra acústica. Que también se la voy a dejar por aquí. ¿Vale? Ahí. Ay. Perdón chicos. Y un violín. No sé qué. Bueno. Pero el violín de. Es un violín acústico. Y el violín de cuerdas. Le vamos a dejar el violín de cuerdas. Y también tenía un ajedrez. Y le tenían puesto aquí. Así que se lo voy a dejar por ahí también. ¿Vale? Un ajedrez. Me salía ajedrez rústica. Esa es de acampada. No la había visto yo hasta este momento. La verdad. A ver esta. Vale. Ahora un par de sillitas. Comodidad. Sillitas. Sillitas. A ver. Va a quedar perfecto así. Yo creo que sí. ¿Qué tal? A ver. Aunque quizás así quede incluso mejor. Más llamativo tal vez. Así quede. Sí. Por supuesto. Vale. A ver. Superficies. Aquí tenía como una taquillita. Algo sencillo. Es un pasillo chicos. Tampoco es en plan de súper recargarlo muchísimo. Porque como os digo. Es un pasillo. Y tampoco hace falta poner demasiadas cosas. Aunque sí que voy a poner aquí unos silloncitos. O algo. Algo aquí. En este huequecillo. A ver. Quizás la misma silla. Como es así medio sillón y medio tal. Quedaría bien. ¿Qué os parece? Vale. Pues sí. Lo voy a dejar a ese puesto ahí. Vale. Voy a poner decoración. Flores. Porque me gusta mucho. Vamos a agrandarlo. ¿Qué tal quedaría? Grande. Pues no queda mal. ¿A que no? No queda mal. Vale. Y aquí uno de estos. No. Uno de estos por ahí. Y listo. Ahora vamos a poner cuadritos. Os he dicho aquí que lo hace con una especie de tríptico o algo así. Una composición de cuadros. Vaya. Pero a ver qué hay por aquí. A ver qué nos ofrece. Qué nos ofrecen por aquí. A ver. Algo modernito. Que no se pase de lo demasiado clásico. A ver este. Como hay tres, ¿sabes? Y lo podemos cambiar el color por lo que veo. Un color claro quedaría bien. De diferentes paisajes. Pues mira, sí. Vale, perfecto. Ahora vamos a añadirle unas luces. Para un toque especial. Y que iluminen bien. Ahí sí, quitamos esa. Sigue iluminando. Vale, perfecto. Yo creo que ha quedado bien la zona. Me gusta, de hecho. Quería hacer algo sencillo. No demasiado. Aquí hay falta de luces. Así que hay que añadir una por lo menos. Vale. ¿Qué tal? A mí me gusta, ¿eh? Bueno, aquí esta zona de exterior. La vamos a apañar. Cuando nos encarguemos del resto, ¿vale? No sé si tenían aquí algo más. Seguramente sí. Pero lo quiero hacer sencillo, ¿vale? Sin mucho... Sin recargarlo demasiado. Como la zona de aquí abajo, ¿vale? Sencillito. Esta zona, de hecho, me quedó muy bonita. Muy, muy bonita. Vale, vamos a subir. Estoy un poco tocado de la garganta, chicos. Me lo estaréis notando. Vamos a las superficies. Vamos a poner... Alguna de estas por aquí para poner algún detalle. La balda que sea clarita, por favor. Ahí. ¿Cómo estaba aquí la balda? ¿De qué color? Vale, oscura. Este. Decoración. Vamos a poner algún detallito de estos. Aquí siempre vienen cosas muy guays. Es una bobada. ¿Qué ha pasado? Me voy a decir por qué no se ve. Vamos a poner... Esto por aquí. Ahí. ¿Veis cómo queda un poco suspendido en el aire? Eso es lo que nos buscamos. Bájate, por favor. Un cero. A ver. Ahí. Perfecto. Y ahora vamos a poner una florecita. Algo muy chiquitito. Un detallito solo. Y estas son ideales. Le dan un toquecito bastante guay. Vamos a subirlo. Y vamos a ponerlo... Vamos a subirlo uno más. Ahí. Vamos a ponerlo tal que... Ahí. Vale. Perfecto. Pues bien. Ahora sí vamos a pasar aquí. ¿Vale? Las puertas estas las podemos cambiar de color. Como veis. Y tal vez si las ponemos así todas. Más claritas. Vamos a ponerlas más claritas. Bueno. Esas... Esas ya las tocaremos en algún momento. Y las ventanas también las vamos a tocar seguramente cuando hagamos el exterior. Casi, casi que seguramente. Antes de pasar al baño, ya que estoy aquí, voy a cambiar las puertas estas. Y los arcos. Y los arcos. En color claro. Y en color claro. Perfecto. Yo creo que en color claro queda mejor, eh chicos. Ya me diré vuestra opinión. Al baño. Que te creo. Vamos a añadir iluminación. Aquí sí que quiero poner alguna de techo. Vale. Vamos a ver cuál es la más indicada para el baño. Por ejemplo, uno así. Que quede un poco en el medio. De color blanco. Y el suelo de color azul. Pues sí. ¿Qué tal? Así, a ver. Azul lejos y el suelo de color azulito. Azul oscuro. Pues sí. Yo creo que el baño así va a quedar bien. Bueno. Vale. Ahora vamos a empezar. Vale. Esta es la puerta que entras. Yo creo que aquí, por aquí, la ducha. Vamos a ir probando. Por aquí, la ducha. Vamos a poner esta. A ver, esto es azul. Negro. A ver. Y una de estas, ¿qué tal? Yo creo que mejor. Mucho mejor, ¿no? Pues sí. Pero luego, cuando lo vemos así nosotros, lo vemos de esta manera. Hay que pensar muchas cositas cuando se decora, ¿eh, chicos? Por eso os lo digo. Pero yo creo que es así y está bien, ¿eh? Vale, vamos a dejar eso así. Vamos a coger. Vamos a poner esta por aquí. Y todo componente azul, por supuesto. No puede faltar. Aunque esto ahí, con ese color, queda incluso mucho más mejor, básicamente. A ver. Vamos a poner. Perfecto. Vale. Aquí tenemos que poner unas cortinas, obviamente. Porque si no, nos van a ver lo que viene siendo nuestras intimidades y no es plan. ¿Sabes lo que os digo? Pero a ver qué cortinas ponemos aquí. Está complicada cosa. A ver, unos estores. Pero los estores en color blanco. O en color azul. No, no hay color azul. Color blanco. Pues luego vamos a tener que poner pobles aquí. Así. Veamos. Vale. Perfecto. Y aquí la zona del lavabo. Vale. Zona del lavabo. Y vamos a poner una zona doble de lavabo. Con espejitos. Vale. El espejo este es muy bonito. La verdad que es precioso. Pero como que resalta bastante y no quedaría como yo quiero. Pero mira, este así doble queda muy chulo. Lo ponemos así con un toque azulito. Y mirad qué guay. Ahora vamos a poner luz. Ahí. Ahora. Con la luz queda mucho mejor. Mucho, mucho mejor. ¿Habéis visto qué importante es la luz, chicos? Siempre lo digo. Siempre. Y no me cansaré. La importancia de las luces. El UVC. Pues va a ir en esa zona, yo creo. En esta zona. Así, mucho mejor. Con su papel higiénico. Por supuesto. Y vamos a poner los detallitos. La jabonera. El color azul. El toallero. El toallero de color azul. Vamos a poner las paredes porque no veo. Este es demasiado grande, tal vez. Ahí. Vale. Perfecto. Vamos a poner otro detalle. De ese tipo. Y si queda algún rinconcito que no lo queda, pues podemos poner algo de esto. Pero como no lo queda. Bueno, sí. Aquí encima. Mira tú que bien. Ale, apañado. Ahora aquí. Una florecita. Una florecita alegre. Como esta. Y mirad que bien ha quedado. Vale. Y este es el baño, chicos. Yo creo que la diferencia de que tenían antes ahora, el baño, pues está muchísimo mejor. Y aquí en medio, si le pongo una florecita para que dé un detallito, un detallito, pues quedaría muy bien. Vale. Mirad, mirad que bien. Me gusta. Bien, pues ese es el baño, que ya está reformado. Y este es el pasito, que también está reformado. Nos hemos tirado un poquito más de tiempo en esta ocasión, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Porque hemos matado dos pájaras de un tiro. Y hoy estoy un poco más caído porque tengo un poquito la voz tocada. Y porque está muy concentrado en hacer esto bien. Así que, pues, además yo creo que lo que lo hemos conseguido, y lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? Y nada, vamos a poner este por aquí. Y este otro por aquí. Y ole. Mira tú que bien. Muy bien, pues ya hemos decorado esta, la primera cenita de la segunda planta. El siguiente ya os habéis tocado gameplay, pero en el siguiente vamos a hacer un chance en estas dos habitaciones. Y vamos a empezar a decorar esta, que es la habitación más grande, y es la que va a ser la habitación de Elvira y de Alejandro. Y ahora acabo de ver aquí un biombo. Y aquí había antes como un biombo puesto. ¿Qué tal quedaría si yo ahora pongo aquí un biombo? A ver. Vamos a probar. Solo por probar. Si porque ocupe uno minutijo, uno minutijo más, tampoco pasa nada. También hay este de este color, a ver qué tal. Pues voy a dejar este biombo por aquí, chicos. ¿Qué os parece? Yo creo que está bien, ¿eh? Ah, sí. Muy bien, pues nada. Pues ya vosotros me decís qué tal os parece la nueva decoración. Y sin más dilaciones, nos vemos en el siguiente episodio de Una Salida a la Felicidad. Si os ha gustado, si os habéis like, favoritos, comentad y dejadme qué os ha parecido esta nueva reforma. Chao, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! Hasta la próxima. ¡Gracias!